Damos honor a Ti Damos honor a Ti Creador de vida Eres Tú Damos honor a Ti Damos honor a Ti Porque no hay otro Dios Como Tú Rey de Reyes Admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro salvador Damos honor a Ti Damos honor a Ti Porque no hay otro Dios Como Tú Damos honor a Ti Damos honor a Ti Creador de vida Eres Tú Eres Tú Damos honor a Ti 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 Reinebreyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro salvador. Señor, damos honor a Ti, damos honor a Ti, porque no hay otro Dios como Tú. Porque no hay otro Dios como Tú. Porque no hay otro Dios como Tú. Porque no hay otro Dios como Tú eres Dios eterno, admirable, eres el Señor. Señor, damos honor a Ti, Señor. Señor, damos honor a Ti, damos honor a Ti, porque no hay otro Dios. No, 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 no hay otro Señor. Solo a Ti daremos gloria, Señor. Solo Tú eres nuestro Padre, porque no hay otro Dios como Tú. Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor. Proclámalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!